Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a este canal. Y hoy les traigo este videojuego latinoamericano, también de Argentina, claro que sí. Goblin Cleanup es un videojuego argentino en desarrollo por la empresa Chrisaloo Games. Es un juego que todavía está por confirmarse, pero pues ya tenemos una demo en Steam para jugar. Y hoy se las traigo. Obviamente Goblin Cleanup ya nos da una pista como de qué podría ser cierto el juego. Acá lo dice, un juego cooperativo de limpieza donde tienes que limpiar y reorganizar un calabozo antes de que lleguen los próximos aventureros para completarlo de nuevo. Entonces, pues ya háganse la idea de lo que podemos jugar aquí. Este es Goblin Cleanup, aún en desarrollo, todavía lo pueden apoyar en Kickstarter. Y pues lo pueden agregar en sus deseados en Steam y pues probar su demo, por supuesto. El juego va a tener varias cosas. Esperen, miren, por ejemplo, va a tener personalización del personaje que en esta demo pues no nos lo permite. Nos toca por el personaje por defecto y vamos a jugar lo único que nos permite la demo y es la mazmorra clásica del Señor Oscuro. Piso 1, piso 2, 3 y 4. Bueno, piso 1, la entrada, fácil. Es creo que lo único que nos dejan entrar. El Señor Oscuro. El Señor Oscuro requiere nuestro servicio. Los héroes entran constantemente para intentar derrotarlo. Obviamente no pueden, pero ensucian y desordenan todo a su paso. La entrada. Esta es la entrada del calabozo del Señor Oscuro. No es un lugar muy peligroso, así que si eres un principiante en la limpieza de mazmorras, esta habitación es ideal para ti. El cuarto de personal esta vez estará afuera, junto a la puerta de entrada. Así que una vez adentro, asegúrate de usar un altar para revivir dentro. Si tienes alguna pregunta, lee el manual del empleado en el cuarto de personal. Buena suerte. Dificultad fácil, tiempo, 25 minutos aproximadamente. Pues entremos en la sala. A ver, ¿de qué se trata? O a ver, ¿cómo podemos manejarlo? No sé si se puede manejar con control, pero... No, no aparece con... Ay, sí, sí lo podemos jugar también con control. Interactuar con el libro usando X. Usando X. Ok. Dice que agarrar, soltar el objeto... Uy, tremendo manual. Mecánicas básicas de juego. Tu trabajo es limpiar y ordenar una mazmorra. Explora el área con cuidado. Aquí hay muchos peligros. Después de todo, estás en una mazmorra. Cuando creas que tu trabajo ha terminado, o tengas ganas de irte, ve y marca el final de tu día en el reloj. Dice, tira de esto para terminar tu día. Si estás con amigos, todos tenéis que estar en la sala de profesores para marcar el ritmo. Dependiendo de qué tan bien hagas tus tareas, obtendrás experiencia y tickets para los empleados. La mazmorra estará llena de sangre de aventureros y monstruos muertos. Para encontrarlos, puedes usar la visión duende. Te marcará en un área todas las manchas que debes limpiar. Para usarlo, presiona la tecla, dice, escanear sangre. No sé qué tecla será, pero bueno. Para más detalles, consulta la sección, cómo limpiar la sangre. Además, deberás agarrar objetos y colocarlos en su lugar correcto. Notarás dónde falta un objeto porque verás un fantasma azul transparente del objeto requerido. Para obtener más detalles, consulta la sección, cómo disponer objetos. Tienes tres herramientas a tu disposición. Al presionar la tecla, equipar manos, puedes usar tus habilidades mágicas para levitar objetos. Se usa principalmente para colocar objetos en su lugar. Al presionar la tecla, equip slim up, podrás usar un trapeador hecho para slimes de cualquier elemento. Se usan principalmente para limpiar sangre. Al presionar la tecla, equipar managón, puedes usar un dragón de maná. Para absorber y armar maná. Se usa principalmente para encender antorchas. Ok, entonces, colocar objetos, limpiar sangre, encender antorchas. También tiene la visión de aduante presionando la tecla, escanear sangre. Úsala para encontrar manchas de sangre a tu alrededor. Manos, slim up y managón. Listo. Uy, hay más cosas. Cómo restaurar objetos. Con la herramienta manos. Cómo limpiar sangre. Para limpiar la sangre de las paredes, solo debes utilizar el slim up con una baba en la punta. Primero, decidir al dispensador de slime e interactuar con él. Verás cómo los slimes comen del dispensador. Los slimes se llenarán de sangre y ya no podrán limpiar más manchas de sangre. Con la tecla herramientas de uso secundario puede darles el slime a un mimic o dejarlo caer con la tecla a soltar y llevarlo con la herramienta manos hacia la boca del mimic. Los mimic también con sobras. Puedes llevarlos con la herramienta manos. Como usar maná. Bueno, ¿será que nos ponemos dando esto al ritmo del juego o no? Ah, estos son letreros. Tengo alta sensibilidad. O sea, la sensibilidad está alta en el control. No sé si será mejor usar el mouse. Como que va a ser mejor. Ah, esto es lo que voy a primar para finalizar el nivel. ¿Y dónde es? ¿De aquí salen los slimes? No sé dónde es el dispensador de bichos. De slimes. ¡Ja, ja! Mi personaje visto en el espejo. No sé. ¿Dónde es el dispensador de los slimes? ¿Qué dice? Listo. Debe ser esta la tal visión de duende, ¿no? A ver. Ahí me está mostrando, por ejemplo. Ah, sí. Me va indicando. Oiga, está re chévere los escenarios, ¿no? Está muy chévere. Miren, me está indicando, por ejemplo. Que aquí hay manchas de sangre. Pero ¿y cómo es que... ¿Cómo es que consigo los slimes? ¿Qué? ¿Cómo que agarré el mimick por detrás? ¿Esto qué es? Ah, un slime. Ahí es. Ahí nos da el slime. Y ahora sí podemos limpiar. Eh, qué bien. Creo que pise la sangre. Qué chévere. Te va mostrando... ¿En cuánto... ¿En cuánto... En cuánto... Ah, dale un nombre. No sé. Dragoncito. Ah, sí. Se comió el... ¿Será que esto también se lo come? Sí. Ah, qué bien. ¿Y dónde están los barriles? Ah, aquí están. Estos barriles a qué pertenecen. Ah, esos son. De aquí. Ah, muy bien. Oye, el juego sí está... O sea, es entendible. Pensé que tenía muchas instrucciones así como locas. Se supone que tengo que hacerlo en veinticin... Veinti algo de minutos, ¿no? O sea, la idea es limpiarlo en el menor... ¡Ay, juepucha! Me alcanzó a morder el mimick. ¿Qué? ¿Y vuelvo a aparecer aquí desde el principio? No, no creo. O sea... ¿Lo que limpié no sirvió? Sí, sí, sirvió. Sí, todo lo que limpié sí sirvió. Solo que tengo que tener más cuidado con ese mímick. Dice que agarré el mímick por detrás. ¿Por qué? A ver... Necesito rápido un... Slime. Para terminar de limpiar por acá. Uy, ¿se quembraron dos? Bueno, hay más manchas de sangre. Uy, las remanchas. Miren, más manchas. Miren, más manchas. Miren, lo que hay es manchas. Ya, está lleno. Está lleno de sangre. Uy. Pensé que me iba otra vez a morter este hijo, madre bicha. A ver, más manchas de sangre. Es muy curioso porque uno siempre en las mamorras de los juegos vas a pelear, ¿no? Y que sea un juego donde limpies las mamorras. Es muy chistoso. Ay, hijo de pucha. Más manchas. ¿Dónde hay más manchas? Ah, todavía me queda una mancha. No, 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 no. Ahí mismo dice que se lo dejé a él Ah sí, también los puedo con la mano coger eso Y dárselos al bicho ese Eso, ahí no Listo, ya El banco Oye, estas manchas de sangre ¿Es así no se pueden limpiar? No, sí, sí se tienen que ¿Por qué aumentaron otra vez Otra vez aumentaron las manchas de sangre? ¿Será que es que yo estoy haciendo reguero? Ay ¿O vienen de otro lado? ¿Esas manchas? ¿Por qué de dónde salieron entonces esas manchas? Parece que yo estaba caminando por acá Y como que antes regué más Pues quizás mancha la deja el Mimic Listo Esto va acá Este juego De pronto en VR Debe ser también muy interesante Juegarlo en VR ¿Dónde está el otro barril? Aquí está La silla Listo ¿Me queda algo? No Dice que al Mimic Debo agarrarlo por detrás ¿Por qué? Ah, para llevármelo A otro lado Ah, ya entendí Agrega o quita maná Para abrir, ¿no? Ah, para abrir Toca es quitarle el maná Listo Necesito Necesito Bueno, ahorita manito ¿Qué es esto? ¿Activar altar? Listo Me falta limpiar esa sangre Pero para eso necesitamos Ir por un cosito Dispensador de De vainolos Este es un altar Yo también tendré que activar esto ¿No? Ah, pero le sé que Queda pegado Si yo lo cambio No es necesario estarlo A cada rato No Ya entendí Cómo funciona esta vaina Uy, juepucha Lo que faltan Son cosas Este butacón De va Por ejemplo ¿Dónde irá ese butaco? Uy Bueno, los barriles Sí creo que van allá Ahí va uno Y aquí va el otro ¿What? ¿Me espichó? ¿Qué tan grueso? ¿Qué tan grueso acaso es el...? Mire, todavía tengo las manchas Otra vez Ay, se me quitó el bichito Ay, tengo que ir por otro Pero no entendí O sea ¿Qué tan grueso acaso es esa pared? Eso está muy raro Es que tan grueso es Si es un bloque largo Dios mío Uy, Dios mío Ya tiene cosas las que hay acá Bueno, pero aquí tenemos un Una silla que pertenece a este lado Uy, ya está chupando mucha sangre ¡Uy! ¿Eso solo pasa cuando me acerco? Dice Dice Tú coloca tres objetos Torados dentro Más bien Venga Que esto es para Colocarlo aquí Bien Ah, miren Ah, miren Ya encontré un objeto grado Creo Ah, no Esto pertenecía aquí ¿Dónde es esto? Uy, escucha ¿Qué hice? Se me tapó la visibilidad Este sí es aquí ¿Cierto? Ah, miren Un altar para revivir Por si acaso Ese es uno de los objetos dorados Que voy a colocar ¿Cómo que you did it? Ay, Dios mío Van dos Ah, es esa placa El problema es esa bendita placa Que oprime uno No lo puedo pasar Listo Falta una silla Una mesa Acá falta Es un butaco Que ya hemos visto Por acá ¿Dónde fue? Por acá Y venga usted Para acá Mejor Ah, miren El cofre El cofre va aquí Y estaba aquí Listo Lo que hay acá Es que no veo bien No sé por qué Voy a cerrar un poquito Las cortinas Posiblemente Así vea mejor Porque creo que El brillo de la luz Del sol Me está afectando Un poco A ver Bueno Veamos Qué más nos falta Este otro butaco Que va aquí Este otro butaco Que va a este otro lado Ya entendí Para encender las antorchas Así puedo ver Pendejo Eso es lo que me faltaba Encender las antorchas Es que no están ahí Decoración Ahora sí veo todo Entiendo Ya estoy Ya estoy entendiendo Más cositas del juego Así Miren Aquí hay una Ay, Dios mío No tengo slimes Hay algún Ay, sí Miren Acá hay un cosito De slimes Vamos a ver Aquí Hemos estado ahí Ahí tiene mucho Cuidado con él Ay, aquí hay una trampa Y ahora yo ¿Cómo hago? Ah, tengo que activarla Bueno, primero encendamos La llama De allá De esa forma Ya tenemos Todos los objetos El otro butaco Que va No sé dónde va El otro butaco Este butaco No va a ningún lado De por acá ¿Cierto? Ah, sí, sí Ya lo vi Ya lo vi Dónde es Uy ¿Y esta mancha qué? Ah, la carne Sigue generando manchas Si no las deja ahí Necesitamos una mesa Esta es una silla Ah, es que voy a volver Las flechas allá Este para dónde va Ya están todos llenos Ya de todos ocupados No Están me ne son un cofre eso va para el otro lado porque esto aquí no pertenece este barril si pertenece aquí esos pedazos de carne ah si ven que si son los pedazos de carne los que dejan las manchas tengo que conseguirme tres flechas ya se acabó ahora me toca irme para el otro lado donde esta mi ah mirenlo aquí esta llévenlo vamos a ver en esta esquina yo creo listo ya casi esta quedando limpio me falta es una flecha que no encuentro y no se que mas por acá hay una mancha o que ah no ah si si acá hay manchas y si no mancha en toda la disolvimos este objeto a ver que pasa que nos dijeron que colocáramos tres objetos y que ya ya si es cuando uno pisa aquí que activa las trampas bueno hay una silla que yo vi allá abajo esta es para acá listo no faltaría una mesa vamos a limpiar ay pensé que se me va a quedar que reguero de sangre que hay que limpiar uy que si me agarró a mi por acá hay algo mas comida no solo de limpiar a ver algo mas para limpiar rapido 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 no ay me alcance a dejar morir de esto que queda ah no ya creo que lo ultimo que me faltaba era colocar estas cosas a donde pertenecen pero son tres flechas por lo que debo conseguir la otra no se donde y la mesa bueno vamonos con el bicho este entonces conseguimos lo que falta mire estos barriles ya saben donde son son de aquí perfecto aquí falta es un butaco normal y de aquí es este butaco no ahí tenemos ya entonces eso era lo que tenemos que buscar aquí iluminar estas cositas iluminar todos los espacios todos bobos nosotros vamonos tenemos este cosito limpiemos antes de uy listo vamos a usar este slime para limpiar lo que queda de sangrecita y dejar esa zona como limpia y ya no tenemos de que preocuparnos por el momento ya listo por lo menos por ese lado ya no ahora hay que mirar si esto es del otro lado pero esto si es para el bicho no 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 y Y ya está. Ahí era. ¿De dónde pongo esto? Listo, empecemos. ¿Y este ojo de qué? ¿De qué es? ¡Ay, acá hay otro Mimic! ¡Madre, hay que tener mucho cuidado! Todos los pedazos de carne. Es que los pedazos de carne son los que... Esta sí lleva para el otro lado. Ya me acordé. ¿Se acuerda que acá quedó un espacio? Listo. Recuerden que del otro lado nos falta una mesa. Y un lugar de... ¿Qué es lo que habíamos dicho? Un lugar de... Una flecha. Ah, este ojo va acá. ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy, pucha! Debía haberlo destruido. No debía haberlo colocado. ¡Ay, hijo de puerca! ¡Ay, no! Yo la cagué entonces colocando ese bicho. Ah, él mira en diferentes direcciones. Ah, bueno. Es bueno saberlo. O sea, lo importante es que no me vea. Ah, le puedo lanzar esto al bicho ese. Ah, desde lejos. ¡Chévere! Más fácil. ¡Claro! La cantidad de tiempo que nos ahorramos. ¿Qué hay acá? ¿Una mesa? Ah, bueno. Vamos a restaurar esto. Pero esta mesa... ¡Ay! Miren la mesa del otro lado, la que necesitamos. ¡Qué pelín! ¡Qué pelín! Ay, no estoy dejando también regueros de comida. ¡Ah! ¡Qué reguero de todo de sangre! ¡Ah! 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 Miren, estos van ¿Esos son qué? De los que iban por ahí Yo ahorita vi dónde iban estos Bueno, los lancé la miércoles Entonces aquí va una silla y la mesa redonda Ay, miren La cosa que buscábamos Ahí la dejamos al otro lado Ah, miren, ya sé para dónde va estos Barreles Ah, miren, la mesa Mesa Ah, pues los butacos chiquitos Son para acá, todos los butacos chiquitos Ay, no Ah, bueno Lo bueno es que podría ir por las cosas que Dejé allá de una vez ¿Dónde están las cosas que dejamos? Mirenlas, aquí están Vamos Vamos primero con la lanza ¿Dónde es? Hacia allá Listo Rápido, rápido, rápido Listo Y la mesa Con eso dejaríamos listo Este lado Y aprovechemos aquí Sacamos un slime para Dice que apuñale el slime Ya lo apuñalé Ah, venga Guardemos mejor Partida Ah, no, sí, acá Ah, no, acá Ahora Activamos este altar Para que arma cerca Cuando Lleguemos a morir A ver A ver ¿Qué nos falta? ¿Dónde es el tesoro? ¿Dónde es? Ah, esperen Y este altar No lo debería yo Activar Para Si muero Quedar ahí Ah, no Es bobo Es bovito Eche Fidel Ah, ya entendí Si yo lanzo las cosas No, no De todas formas No las van a No va a funcionar No, no Bien De los butacos Pensé que si uno Lo lanzaba Yo sé Entre comillas Ser de nada Pero pues no No tiene lógica Porque pues es un juego De limpiar y organizar ¿No? Ah, mira Aquí está el resto De butacos Lanzamos uno Lanzamos el Otro Van dos Falta uno ¿Dónde está el otro? Ah, esperen Este cofre Se lleve Mándolo Para allá Eh, el cuarto butaco Y la mesa Listo Bien Bien Voy a tocar Deshaciendo De esta carne Me falta la mesa Y la silla Especial Allá Allá Ahí está el butaco Que necesita Ya, ya Encontré Dónde es el lugar Del butaco Ese Que ahora Se me olvidó Dónde está ¿Dónde está el butaco? ¿Butaco alargado? ¿Dónde es que está? O estaba Ah, miren No, miren Ay, tío, tío Tío No, está difícil colocar eso Por lo que tengo ahí Un 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 mimic Ay, por fin ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? La mesa Esta mesa Pero entonces ¿Dónde consigo Esta silla Que hace falta? Me falta una silla Y algo más que vi No sé No recuerdo Empecemos a limpiar Aquí Porque no hemos encontrado Ni siquiera Un dispensador De slimes Decimos Dejando La zona Limpia 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 Ahí Ahí está Estaba Es atrapada A ver Si quito esto Ya Por fin La podemos agarrar Por aparte Listo ¿Qué nos falta? Esta vaina ya está Este bicho ya está Que se muere Ya se murió Démoselo al Pero y ahora Me preocupa Es el resto De No Ya todo está Completo Falta la limpieza Toca ir y conseguir El slime Al otro lado Uy Pero no Tener que llevar Slimes De un lado Para otro No Ah ya sé Cómo podríamos Hacerlo Usamos un slime Y aparte Nos llevamos Otro con la mano Y el otro Nos lo llevamos Así Si ven Tendríamos Dos slimes Para trabajar Eso está Muy bueno Ya estoy Ya uno Se arma Sus estrategias Con el juego Ay 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 Ya Bueno Empecemos a limpiar Ay no Si aparecía acá Y ahora Sin slime Ay Qué desgracia El que Ay El que Corre Está aquí No importa Vamos a En orden A limpiar Todo esto Que falta Aquí Ya que Las volvió A aparecer Toda esta carne Y ahora Ase faltan Dos slimes Más Por lo menos Para terminar De limpiar Todo A ver Hacemos el mismo Truco Ahorita Ahí me puedo Llevar Ese Ese Grandote Este Como Mutante O es que Son dos Slimes En uno Mismo No entiendo Ay 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 No Ay No Otra vez Llave María Oh Cuando eso Pasa Se armó Un reguero Ay No Solté Dos Qué bien Pero mire El reguero Que queda Cuando Me matan Ahí Cuando me matan Se hace También un reguero De sangre No me había Fijado No 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 voy a alcanzar A limpiar Todo Al No No Tal Us 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 voy a hacer más manchas ay, habré dejado otro reguero de manchas listo, yo creo que otros dos slimes y termino de limpiar todo, y ya quedaría, lista, lista la mazmorra a que sí, a que sí, a que sí ay, sí, puedo unirlos para llevármelos juntos ay, miren, si ven que sí se puede sí se pueden unir los slimes miren, eso es otro nuevo truco voy a dejarlo sacado ah, yo puedo dejar un mímico cerrado ay, allá también hay sangre hay sangre en el coso ese que da vueltas no, la embarré yo la embarré con ese aparatejo oiga, ¿y si lo vuelvo a bajar? ah, pero sí, sí puedo volverlo a quitar ah, sí cuando está desconectado pues no me va a hacer daño desde un principio debía haber hecho eso ya está lleno listo dice que está para ver mi progreso se supone que ya no hay más cosas ahora sí ya puedo colocar esta vainola trampas restantes ¿cómo que trampas restantes? objetos de maná restantes objetos de maná restantes o sea, antorchas ah, no, ya sé qué es lo que voy a hacer ya, ya debo de salir de aquí y activar este elemento dale nudo y dejarlo cerrado porque así era como estaba originalmente y listo misión cumplida la mamorra quedó limpiecita ahora sí vamos a terminar nuestro turno de limpieza ¿cómo es? ¿dónde es que terminamos el turno de limpieza aquí? terminado todo completado experiencia de empleo 904 y tickets 232 subimos dos niveles creo llegamos a nivel 3 bien, bien dice el siguiente no sé si podemos jugar el siguiente en verdad pero yo creo que con esta primera prueba nos dan nos dan que ah, no, mentiras ah, no, pero sí nuevo nivel desbloqueado venga, venga a ver del señor oscuro por supuesto ahora sí podemos jugar a la biblioteca pero bueno amigos con esta demo con este primer lugar que podemos visitar para mí ha sido suficiente no son 25 minutos duré mucho más obviamente pues de pronto porque mientras le agarraba práctica ¿no? realmente el juego está interesante es creo que incluso es un poquito relajante ¿no? a pesar de que si es una mazmorra y se ve la sangre y las trampas y hay que evitar también porque le pueden hacer daño a uno pero es muy interesante porque realmente el juego es de puzzles y tienes que precisamente interactuar con el entorno con lógica para organizar las cosas saber qué colocar de primeras qué colocar después evitar que tú mismo caigas en las trampas etcétera está interesante la verdad y y y qué desarrollo tan 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 bueno ¿no? porque además es un juego 3D estamos hablando de un juego 3D en desarrollo en Argentina y y que realmente promete promete bastante entonces pues muchas gracias amigos por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse apoyen el Kickstarter de Goblin Clan App y pues también jueguen la demo ustedes mismos a ver cómo les va cuéntenme si lo hacen en menos tiempo o mucho más y bueno nos vemos en la próxima bye bye chau chau chau